Si te gusta este contenido, recuerda por favor suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No te olvides de dejar un buen like. Bienvenidos a un nuevo video de Zelda donde te voy a mostrar cómo puedes mejorar este set de Bárbaro. Posiblemente la mejor armadura de ataque. Si no tienes este set en este momento, te voy a estar recomendando un video para que lo puedas conseguir. Te recuerdo que son tres piezas y cada una de estas aumenta en porcentaje tu ataque. Si utilizas solamente una pieza, vas a aumentar en un 20%. Si utilizas dos en un 30% y si utilizas las tres piezas en un 50%. Recuerda también la ventaja de utilizar las tres piezas. La defensa base es tres. En nivel 1 sube a 5. En nivel 2 sube a 8. En nivel 3 sube a 12. Y en nivel 4 sube a 20. Cuando tenemos las tres piezas, el set completo, entonces en nivel máximo subimos a 60. Vamos amigos, con esta vas a destrozar todos tus enemigos. De inmediato te digo cómo puedes mejorar en todos los niveles. Una vez tenemos las hadas desbloqueadas, podemos venir a cualquiera de ellas. Si todavía no las tienes desbloqueadas, en el canal tienes un video que te indica cómo hacerlo paso a paso. Como puedes ver me encuentro donde esta, donde saten y me está diciendo que lo puede mejorar al máximo. El casco como la armadura ya están al nivel 1, la quiero pasar al nivel 2. Como puedes ver me están requiriendo cuerno fino de centaleón y cuerno pesado de centaleón. Como también hongo tajado. Para pasar al nivel 1 necesitamos Bulbar Pong. Actualmente no tengo, pero lo voy a buscar y te voy a mostrar la ubicación en el video. Amigos, y me encuentro en esta ubicación que ya había visitado. Recordé donde había encontrado los anteriores con los que mejoré el casco y la armadura. Lo recordé porque estaba ampliando esta zona y cuando vi esta semilla, luego vi el color. A ver dónde está. Recordé que aquí fue donde encontré bastante. Miren todo lo que hay. Más que suficiente para subir las primeras armaduras. A ver. Eran bastante. No recuerdo la cantidad, pero eran bastante. Voy a más por aquí. ¿Cuánto tengo? Pues conseguí 9. Creo que no se me queda ninguno. No, para acá hay más. Pues mira, tengo 12. Otro más. 13. Pues solamente con lo que consigues aquí ya puedes mejorar las 3 armaduras. Listo. Con esto mejoro el pantalón de Bárbaro. ¡Oh! Esta es la ubicación de todos los centaleones de color rojo. ¡Para! ¡Para! ¿Qué? ¡Para! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este hongo es el gran bosque de Hyrule. Y coincidencialmente estamos bastante cerca. Este es el bosque, por lo que en esta zona debería aparecer. Justamente tengo por aquí arriba marcado y cuando me regresaba hacia donde la hada, pues encontré otro. Estaba por aquí, estaba por aquí, estaba por aquí. ¿Dónde está el hongo? El hongo está... ¡Ah! El hongo está aquí. Mira dónde encuentro uno. Para acá arriba había otro. Justo por aquí estaba el otro. Y vamos a seguir explorando esta zona. Mucho más arriba encontré otro. Aquí tengo otro. Creo que ya tengo cinco, sí. Ya puedo mejorar el casco o la armadura. Pues como ya les puse en un texto, este video está grabado en varios días. Grabe mucho contenido, muchos cortos. Al final, exploré toda esta zona y encontré muchísimos hongos. También pueden bajar por aquí, pueden buscar. Aquí justamente en una esquina del rancho se encuentran dos. Pero si exploran toda esta zona van a conseguir la cantidad necesaria, que son 15, para mejorar la armadura por completo. Busquen en toda esta zona, en especial en el bosque. Hay muchos más, hay otros que no están marcados. Y lamentablemente no los coloqué en video, pero solamente tienen que explorar por aquí, cerca de los árboles. Se van a encontrar debajo. Y creo que cada dos o tres días vuelven a reaparecer, porque volví a encontrar cuando regresaba. Pues mira, vamos a pasar el casco al próximo nivel para ver entonces qué requieren para el siguiente. Arna está pidiendo un cuerno fino de centaleón azul. Un cuerno pesado de centaleón azul. Y dos cangrejos tenaz. A continuación te voy a mostrar la ubicación del centaleón azul. Esta es la ubicación del centaleón de color azul. Aquí tenemos uno. Estos están pegados, tenemos otro justamente al lado. Y tenemos el siguiente acá. Que por cierto, esa espada está colocada ahí justamente en el lugar donde yo lo vi en el momento. O sea, donde estaba parado mi personaje. Pero ya se mueven creo que en círculos, pero deben estar exactamente en ese lugar o a unos poquitos metros. Así que si vas volando, que como yo siempre llego, 100% lo vas a ver. A ver, los otros tres están para acá abajo. Este fue el primero que encontré. Tenemos otro acá. A ver si esto me deja. Y si no me equivoco, aquí en Hyrule son siete. Y por último tenemos el séptimo aquí. Entonces con simplemente eliminar los siete y luego esperar el cambio de luna ya tendremos todo lo requerido para subirla al próximo nivel. ¡Hitro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comencé a caminar todo esto He seguido caminando Y todavía sigo encontrando Tengo siete Me faltan dos ¡Ay! Está huyendo y encontré dos más ¡Vamos! Pues esta ha sido toda la ruta que he hecho Y he conseguido los nueve Pues como acabas de ver Lo he derrotado Entonces vamos a mejorar Una para ver los requisitos Para pasar al último nivel El último nos cuesta 500 rupias Cuerno fino de centaleón blanco Cuerno pesado de centaleón blanco Y escarabajo recio Tres de cada uno de estos Tres de cada uno de estos ¡Vamos! Por último, esta es la ubicación de los tres Centaleón de color blanco. Tenemos esta King. Como pueden ver tiene una X. Este me eliminó en la primera pelea. Luego tenemos este acá que está justamente arriba donde están los escarabajos. Los escarabajos están en esta zona, en esta parte. El último está aquí. Si el Joyko me lo permite, pues está aquí. Bueno, vamos por el round número dos. Vamos a dar el primer golpe. Muy mal ángulo, inicié con muy mal ángulo. Y además estoy muy lejos para acercarme. Nah, no va a ser buena esta. Bueno, lo tengo de frente, lo tengo de frente. A ver si esta va a ser buena. Vamos, vamos, vamos. Creo que me va a dar tiempo llegar. Aunque no tengo buenas espadas. Vamos. Con la otra espada le bajaba bastante. Bien, Sidón, excelente. Estoy por jugar las misiones. No, por la espada le estoy a... ¡Buena! ¡Vamos! ¡Cuatro seguido! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Lástima que no grabe el azul. Le bajé un azul en 30 segundos con la espada. Pero se me rompió. ¡Ah! Ya, ya creo que lo tengo. Ya creo que lo tengo. Ya, está de frente. ¡Ya se va! Ya se va, ya se va. A puros flechazos, hermano. Ya se va. ¡Vamos! Se va, se va, se va. ¡Vamos! A puros flechazos, papá. Bueno, amigos, ha llegado la hora. Voy a pasar el casco al nivel máximo. Ya tengo todas las partes. Lamentablemente, en el día de hoy no voy a poder subir las otras dos. Pero mañana será un nuevo día. ¡Wow! ¡Quita 500 rupias! ¡What the fuck! ¡Vamos! ¡Vamos! Y con este pantalón, amigos, finalizamos.